Así es, Roberto, estamos ya aquí con la doctora Leticia Pintos. Está viniendo, llegaron recién nada más con el ministro Joaquín Roa. Doctora, estamos en vivo, doctora, para BCTV, para tener un poco el motivo de su visita aquí. Vienen con el ministro Roa para verificar la cantidad de vacunas modernas. Es que estamos llegando de Concepción ahora y bajamos un poco para ver cómo está el tema acá de la vacunación y evaluar las dosis que faltan. Están trayendo ahora más dosis acá. Y eso es lo que queremos ver para que puedan estar un poco mejor. Exacto, hay muchas personas que están afuera. Las que están adentro, me decía la doctora Eobelar, que están aseguradas sus dosis, pero las de afuera son las que están esperando. Y justamente también eso estuvimos mirando la cantidad de personas que hay afuera y para hacer el conteo. Vamos a hacer el conteo para decirles, por ejemplo, para que no esperen en vano. Eso es lo que tenemos que hacer. Si es que se acaban las dosis, para que no esperen en vano. También mañana podrían continuar recibiendo a estas personas que hoy vinieron a esperar. Y se están haciendo los ajustes para que pueda ser así. ¿Cuántas vacunas modernas hay ahora disponibles en el país aproximadamente? No sabría decirte el número porque no es mi área, pero vamos a evaluar ahora. Le vamos a llamar a la gente encargada del país para poder organizar. Muchas gracias, doctora Leticia Pinto. Entonces, en esta visita con fugaz que tuvieron aquí, están llegando desde Concepción, como nos decía con el ministro Roa, para verificar específicamente la situación, Roberto Sara, de la vacuna moderna, que es la que está faltando aquí, porque las dosis que tienen aseguradas son solamente para las personas que están en sus vehículos que ya ingresaron al vacunatorio y las que están en la fila peatonal y solamente eso. Después, todavía veremos, hay un grupo de vacunas, unas 700, habían dicho, que están en camino ya. Y posterior a eso también la doctora Pinto asegura que se van a conseguir más vacunas para este vacunatorio específicamente.